¿Qué es la nueva mayoría? En definitiva, recuperar un cauce de transformaciones profundas. Ahora sí, la segunda oportunidad con Bachelet. Yo diría que el tema de la democracia cristiana es un tema que vamos a ver. En política tú disputas hegemonía, legitimamente. Y por lo menos el más izquierda lo que quiere es disputar la hegemonía de conducir un gobierno. Y esa hegemonía se disputa con mayoría o minoría. El más es minoría, un partido pequeño. Esperamos disputarla en la ciudadanía. Yo siento que el único refugio que va a tener Bachelet, si no nos damos los doblajes para los cambios, va a ser la ciudadanía. Y ese es un tema que discutiremos después de las elecciones. Hay un programa que algunos han criticado, dicen que no existe. Existe un programa. Lo que sucede es que a algunos no les gusta. Y ese programa trataremos de llevarlo adelante. Existe un programa.